Hola, mi nombre es Marta Eliak Martínez Urbina, tengo tres hijos, soy ama de casa, soy madre soltera, trabajo en la finca San Antonio, ubicada en esta comunidad como jornalera. El menor de mis hijos fue que asistió al centro de San Antonio porque mi mamá ya es una adulta mayor, no podía dejar el niño con mi mamá, entonces lo llevé al centro. La alternativa, si el centro no hubiese venido, es que yo tenía que pagar para que me cuidaran al niño. Mi hijo aprendió mucho en el centro, en ese entonces cuando ellos salen de vacaciones, en el centro estuvieron constantes con la escritura de los números, la lectura, la pintura. Ellas estuvieron constantes con la enseñanza de los niños. Cuando los niños salen en ese periodo de clase, cuando ellos dedican tiempo a jugar, a estar en esto, y en el hogar uno pues como que se le olvida un poquito, pero llevándolos al centro, ellas están constantes con la enseñanza, entonces a los niños no se les olvida lo que aprendieron en la escuela. Los docentes fueron muy amables, si un día el niño no llegaba, ellas buscaban, lo llamaban, y se preocupaban por el niño, preguntaban qué pasó, qué por qué el niño no vino, ellas se miraban preocupadas por el niño, eso fue muy bueno, estuvo excelente eso. Mi hijo asiste a la escuela de Irian Hengen, la escuela ahora está renovada, está nueva, hay mejores materiales para el aprendizaje de los niños y están más seguros. El deseo que tengo para mi hijo es que sigan estudiando, que se superen. Yo siempre insto a mi hijo que estudien, que estudien, que el estudio los va a llevar a un buen futuro, que les saquen provecho, que no se queden ahí. Yo siempre insto a mi hijo, siempre les aconsejo a que ellos sigan estudiando para un futuro mejor. Como madre soltera que soy, he tenido momentos muy difíciles en la crianza de mis hijos. Ahora que va a iniciar el corte de café, estoy pensando en dejar dos de mis hijos en el centro, donde yo sé que van a estar bien cuidados. Ya no voy a estar pensando que si los dejo con el vecino, se me van para la calle, que se me van a golpear. Los voy a llevar al centro, donde yo sé que van a estar bien cuidados a la hora de la alimentación. Va a estar constante el aseo de parte de las docentes. Ellas van a estar ahí cuidando a los niños. Entonces ya me voy a ir para el trabajo más tranquila, sabiendo que van a estar en el centro cuidados. Es importante la educación porque uno llega a triunfar. Es deseo de motivación, es esperanza, es alcanzar grandes metas, triunfar, llegar a ser alguien en la vida para alcanzar un mejor futuro. Gracias. Gracias.